Hola que tal el día de hoy, vamos por la primer semana de Minoxidil me ha rasurado totalmente y después de una semana ya tengo barbita no tengo una barba muy frondosa ni muy aparatosa pero ya tengo barba como dije voy a intentar soportar 8 semanas sin hacer las delineaciones correspondientes en las 8 semanas que ya voy a intentar meter un programa de entrenamiento más duro meter otro tipo de suplementos, yo creo que me aumenta la testosterona un poco entonces probablemente también ayuda al crecimiento de barba en cuanto al cabello, el cabello no noto un crecimiento muy grande exponencialmente me sigue igual el cabello, o sea, sé que llegas a un punto donde ya el pelo crece pero no noto tanto, noto que ha salido un poquito de cabello pero acá arriba a base de la coronilla porque se me esponja más no noto una gran diferencia en cuanto a eso, ahorita traigo la cara muy demacrada eso es malo, tener sueño, yo traigo muchos sueños voy a comprar cremas más poderosas para hidratarme la barba, ahí va, ahí va la barba yo pienso que la barba me va a terminar de salir dentro de 8 semanas para darle la primera repasada teóricamente tienes que hacer así y buscar el punto de la manzana para generar tu línea de base del cuello pero pues dije 8 semanas y voy a intentar que sean las 8 semanas si de donde de repente esto se me hace así como un lobo voy a tener que tomar medidas ahorita tengo la voz un poco afónica un poco afónico el video pues es un poco un poco triste porque resulta que me voy a mudar de casa en esta casa, yo crecí, yo nací en esta casa bueno, lo que puedo decirles es lo siguiente o sea, hay que moverse en esta vida bueno, voy a usar el minoxidil lo voy a aplicar para que estuve me entró la boca me ha desescamado algo pero yo sé que es parte del trabajo de mi minoxidil por el alcohol contiene bastante alcohol por eso desescamado voy a enjuagarme la boca voy a enjuagarme la boca un poquito y minoxidil ahora sí, proseguimos a la biotina la biotina no sé no noto yo un cambio por la biotina yo sé que supuestamente sí hay un cambio por por consumir biotina pero hasta ahora el único cambio que he visto es que me ha salido vellito el vellito que me ha salido por la biotina es el vellito facial el minoxidil funciona como un vasodilatador lo cual lleva más sangre al lugar donde quieres en este caso la cara y pues por eso te da algo de fuerza en el vello si te gustó el video dale like, comenta, suscríbete una semana usando minoxidil y dejándome crecer la barba ¿cómo creen que va? yo digo que bien todavía no estoy listo para ningún tratamiento de barba todavía no estoy listo para ninguna rasurada de ningún tipo que ninguna máquina de rasurar o que ningún rastrillo se me acerque porque ahorita nomás parece como que es un montón de pelillos que están saliendo como locos si te gustó el video dale like, comenta, suscríbete y comparte estamos a la hora gracias